es de youtube estoy ya en mi 81 capítulo de pokémon go ya estoy grabando en otro MOV pero la vea anterior lo intenté grabar en el AZ Screen Recorder y fallo porque eso entonces es el problema del programa no del MOV entonces estoy grabando con lo del MOV que graba hasta una hora este, el antiguo grababa 5 minutos por eso usaba el AZ Screen bueno voy a darle a este buen trabajo con la investigación de campo parece que hemos aprendido un montón sigue haciendo así de bien y ahora vamos a ver lo que hemos descubierto 2000 polvo estelares, 3 caramelos raros experiencia y un Pokémon que es Llamas que sabía ya que era este porque es lo intenté grabar la otra vez pero se jodió con el AZ Screen Recorder y yo lo vi ya el que es bien de la primera bien tiene las 3 estrellas entonces vamos a ver 1000 voy a enseñar los Pokémon que evolucionan Scraggy en Scrapt bueno primero es que era el SQV o algo de eso después evolucioné a Miao de Gala que me evolucionó en PC después después a Scraggy que se ha puesto en Scraggy y por último vamos a Tranquil hembra no era él ahora que hago si tranquilo ve hembra que ahora es a fuerza bueno y ahora voy a evolucionar al mágica que era mi compañero y ya he conseguido los 400 caramelos con lo de los combates de la liga y es de la PPV ya tengo a ya datos con 2.299 anda que no ha subido una y ahora hay igual todo ya tengo a blast destruir tengo también arma mágica varicolor o shiny pero tiene una estrella creo solo no la estrella como es por eso evolucionando lo tenía de compañero que ya pondré a otro de mi compañero porque si ya tengo evolucionado a eso bueno y ahora os voy a enseñar investigación especial busca a salud se me olvidó que me dieron 10 pokeball creo por capturar a 10 pokemon de tipo tierra o no se no me acuerdo y me salió el digle en otra de la investigación es esta de las tres y también en el último vídeo se me olvidó decir que capture al full fruit pero solo lo he conseguido con dos estrellas 250 por estrellas bueno me han dado experiencia creo por estrellas y ahora el drift que de pokemon que lo voy a cacturar bien bien la tres tres hola ese pokemon es de tipo tierra que ha capturado se ve espectacular sabias que dribble el pokemon topo puede perforar el suelo a gran velocidad en la región de gala se acostumbra a horadar túneles bajo tierra bajo tierra le ha granjeado la antipatía de los agricultores bueno de todos modos mientras estaba fuera recibió informes de que afirman que al pokemon que estamos buscando le brotan lianas del cuerpo que te parece si busca en los arbustos cercanos para ver si encuentras alguna liana no olvides tomar alguna instantane busca salud de cinco grandes lanzamientos seguidos captura diez pokemon de tipo bicho y consigue pokemon de tipo bicho en estado salvage consigue tres instantane bueno ahora de una travesura mal interpretada 500 polvo experiencia y un poke got it bien De la primera A ver Bien, aquí la 3-3 Parece que Estoy teniendo Mucha suerte Como con todo Gran misterio, resolver esto Requirá tiempo Paciencia y confianza Voy a tener que trabajar en solitario En algunas cuestiones Pero prometo Que regresaré Para compartir mis hallazgos Y ayudar a avanzar En la investigación Sigue explorando el mundo Como siempre, quien sabe que puedes Descubrir Regresaré para informarte Cuando haya averiguado Más sobre Hope Gracias de antemano Y ahora me da esto Porque Porbo estelar Y Experienz Que bueno Vete de nuevo Ha logrado ver a Hope En alguna parte Si bien Hay Quien piensa que Hope Es travieso Un travieso alborotado En realidad Lo único que quiere es divertirse Hablando de diversión Parece que a Hope Se lo pasó bomba Llenando mi laboratorio Móvil De vallas De vallas Pines Fue un poco Sorprendente Cuando abría puertas Al laboratorio Y ve Deslamando Vino Y se deslamaron Montones de vallas Pines Tardé un rato En limpiarlo todo Fue una buena Escusa Para limpiar Si mencionas Que tengo suficiente Vallas Pines Para un regimiento Incluso Podría hacer Un poco De mermelada En fin Parece que Hope Ha estado bastante Amigable Estos días ¿Verdad? Es posible Que ahora Pueda capturar A5 Lanzamiento De vola Corva Captura 10 especies Diferentes De Pokémon Y consigue 5000 De polvo Estelar Bueno Y ahora La investigación De que Que conseguí Lo de Evolucionar Mayo Que me da Polvo Estelar 3000 Polvo Estelar 3 Incienso Y 3 Caramel Orlar Que voy a Pueden ver Que Si esto Este juego Otra vez ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya lo he terminado Bueno Tengo que hacer esto Es participar En una Mega Incursión A ver Si puedo A ver Cuando puedo Bueno Bien Mi prototipo Funciona Maravilla Mejorado Mejorado El modo La De tu Cámara Para que ahora Pueda ver Pokémon Invisible Lo último Es hacer Que aparezca Mew Se dice Que el sol Aparece Ante aquello De corazón Puro Y con un fuerte De sol De encontrarse Con él Enseñémosle A Mew Lo bien Que lo hace Y cuánto De esa Movel Intentemos Intentemos Hacer Lo siguiente O sea 50 vallas Para ayudarte A capturar A un lanzamiento Excelente De bola Corva Y consigo Una insignia De Cánce Dora Bueno Pues ya Pues ya Os he enseñado Todo Y en el próximo Vídeo Cambiaré A mi compañero Que ya Pondré Otro Nuevo Bueno Pues nada Si os ha gustado El vídeo Pues darle Me gusta Y comentar Si queréis Y si queréis Vídeo De mi canal Shukh TV Adiós